Escuchame, explícame qué bien es el dodgeball. Es como el quemado que se juega en los colegios, más parecido. Mirá qué groso, pero a nivel mundial. Claro, esto es internacional, claro. Muy groso, mirá. Obviamente, hay selección. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Escuchame, ustedes son los entrenadores, juegan. Yo soy el presidente de la federación y soy el entrenador de la selección. Perfecto, bueno, ¿ustedes van a jugar contra los chicos? ¿Va a ser así? Vamos a hacer un desafío, sí. Sí, pero pará, pero sabés que yo los trato de cuidar, ¿viste los chicos? Pero digo, ¿están preparados, Tito, para jugar contra la selección argentina? Y en la selección van a estar... ¿Eh? ¿Cuánto entrenan ustedes, digamos, por semana? ¿Cómo es? Mínimo son dos días por semana, tres horas por cada entrenamiento. Bien, y aparte también es mixto, o sea, ¿sí? Sí. ¿El juego ya de por sí es así? En los mundiales se juega masculino y femenino, pero se puede jugar mixto también. Bien, bueno, y con el tema de las reglas, ¿viste? Que no es un deporte tampoco muy popular. Entonces, algo que tengamos que saber nosotros, que si pasa esto, hay que resolver de tal manera. Acá el entrenador les va a explicar. El entrenador, por favor, explique. ¿Qué tal? Bien. La idea es mantener el juego... Vos no podés jugar, amigo, pero... Exactamente. ¿Se quemó? Mantener el juego dentro de una estructura deportiva, digamos. El dodgeball es un juego que afuera se practica mucho. ¿De dónde, de qué país viene eso? Hay unas leyendas que lo trajo un inglés a Estados Unidos. Claro. En la época donde no jugaban deportes ni los nerds, ni los gorditos, ni los flacos. Claro. Y bueno, ahí el muchacho lo reglamentó y empezó a jugar. Y acá es el juego del quemado, pero lo que estamos haciendo es tratando de deportivizarlo. Está bien, me gusta, está bueno. Bueno, hagamos una cosa. Primero juega rojo contra verde. Y después vamos a sumar a alguno de los chicos de dodgeball para... Ah, vamos a sumar ahora. Vamos a poner ahora... A ver qué... Los chicos van a querer jugar todos. Yo le voy a pedir a Mika y que venga Brenda también. Ya está elegido. Y que elijan ellos. Bueno, decime cuál elegí ahora, a ver. ¿Cuál? Hola, chicos. Antes que nada, quiero decir una cosita. Sí. Chicos, tranqui, ¿eh? Nosotros somos muy nuevos. El juego es tranqui, tranqui. Sí. Ya veo que un pelotazo es otra ambulancia. Mirá que es pelota liviana. ¿Tocaste? Sí, pero me dijeron que si la agarra con una mano... ¿A qué cosa? A la pelota me quiebro. Entonces, relax. El equipo verde juega full, el equipo rojo muy tranqui. Chicos, esperen que... Tranquilo, no empezamos. Claro, o no, mirá. No le metas presión. Bueno, elijan uno cada uno, los chicos vienen, no sé cómo... Elijan ustedes. Igual están acá los mejores, te aviso. Claro. Todos son buenos, claro. ¿Cuál? Están acá los mejores. Elijan uno para que juegue con ustedes. Equipo verde, equipo rojo. ¿Quién es el mejor, chicos? Bueno, ¿eres el mejor? Tráeme el mejor. Ahí está, mirá. Se viene con vergüenza. Yo le había dicho Brenda. Jefe, ¿por qué tiene que elegir primero el verde? Jefe. Es cierto esto. ¿Por qué tiene que elegir primero el verde? Zenita, es cierto. No hagan papelones adelante de la selección, por favor. Todos son excelentes. Tenemos gente en la casa, chicos. Perdita, tenemos gente en la casa. Voy a decir algo por los chicos. Paren, paren, paren. Son todos selección nacional, así que no subestimen a nadie. Son todos buenos. Están en un nivel de elite. Ya sabemos, ya sabemos. Voy a elegir a él, señor. Es el zurdo del equipo. Hola. Pará, me están diciendo, pará, ¿él es zurdo? Sí. Elijita el zurdo, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero al niño de la pelota azul. Ese es uno de los mejores. ¿Ese qué? ¿Derecho o zurdo? Tiene un misil en el brazo. Oh, este es el del misil en el brazo. A él. Ahí está. ¿Vos qué? ¿Qué características? El profesor, el licenciado del grupo. Licenciado, profesor de educación física. Ese es el que arma la jugada de laboratorio. Ah, muy bien. Pará, igualmente, pará. Es técnico dentro de la cancha. Ustedes están eligiendo uno por el tipo igualmente. Están eligiendo a Manzalba, ¿no? Es uno por equipo. Bueno, pará. Y las chicas son las mejores que hay. Las chicas son las mejores que hay. Bien. Ella es una acrobata. Ahí está. Y ella es una gran catcher. Perfecto. Bueno, hagamos una cosa, chicos. Vamos a organizarnos. A ver. El rojo va para un lado, el verde para el otro y con uno de sus jugadores, que los seleccionan. ¿Vamos? Quiero preguntar algo. Jefe, ¿está ahí? Siempre. ¿Podemos cada equipo poner un delegado de los jugadores pro? Porque nosotros es una vergüenza jugar. No, el delegado va a ser del equipo de ustedes. Por favor. Un delegado, ¿cómo sería? No. No me pucheré, Vise Conte. El delegado es de combate, vamos. Otra pregunta. ¿Usamos casco todos? Sí, por favor. Bueno. ¿Quieren? Por protección, por favor. Sí, sí. Listo. ¿Estamos listos? Sí, listo. Tito, vamos a jugar. Dale, vamos a jugar. ¿Están listos, chicos, para jugar? Vamos. Ahí está. Vamos, chicos. Quienes juegan con sus traiciones juegan, se preparan ya, están todos listos. ¿Vamos? Vamos, chicos. Bueno, 20 puntos en juego. Perfecto, bien. Están como todos medios lentos hoy, ¿o no? ¿Qué hacen? Es calor, ¿no? Es domingo. Claro. Comieron pasta. No saben bien, van, vienen, se miran entre ellos. Sí, vení, subíte un escalón, si puede ser. Bien. Pará, al final se metieron dos de los chicos a jugar para acá. Hicieron lo que hicieron. Está bien, jefe, dos de cada, ¿sí? Perfecto. Sí, está bien. Vamos a darle esa concesión. Muy bien. Espere, acá el técnico me pregunta, ¿una pelota o dos pelotas? Una sola pelota. Los jugadores de cada equipo deben tratar de darle con la pelota a los jugadores del equipo contrario y quemarlo para así sacarlo de juego. El delegado o delegada tendrá tres vidas. Escúchame, ¿qué se juega con dos pelotas también? ¿Con seis? Imagínate, ¿no? Sí, con seis pelotas. No, dejá, eso ponemos con una, dejá. No, el dodgeball se juega con seis pelotas. Tres para cada equipo. Ah, bueno. Qué locura, ¿o no? Esta es una adaptación. Claro, esta es una sola, pues imagínate, con seis tenemos que hacer. Una vez traté de hacer un ejercicio con dos pelotas y se me complicó. Dale, vamos. Esto es... Combate. 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 A ver, Pito, ¿cómo es esto? Ahí sacarlo. Uh, ¿cómo esquivó? ¿Qué le tienen que...? ¿Cómo es Tito esto? Le tiene que pegar a uno, ¿cómo es? Yo nunca jugué a esto. No pueden ingresar la línea, eh, atención. Claro. Pero se va a arrancar la cabeza. Se huele la pelota, eh. Ahí va, eh. Claro, la pelota va para todos. Es tremendo. Sí, la cámara. Está quemado el camarógrafo. Uy, Micaela que dijo que quería tranquilidad. Tiró con toda. No, me picó, picó. Picó, picó. A ver. Si pica, no vale. Si pica, no vale. Ahí va. ¿Qué pasa? Ahí va. Uh, te pegó. Quemado. Hay un quemado, eh. Hay un quemado. A ver, quemado, quemado. Hay un quemado. Acá el técnico me lo corrobora. Ah, una quemada. Quemada. Venga, va. ¿Cuál es el quemado? Vamos. Paco. Bien. Bien. Sigue jugando. A ver. Qué lindo le queda el casco, ¿eh, chicos? Jugando el quemado con la selección argentina. Los Albatros. Los Albatros. Qué bueno. Los Albatros. Buen nombre. Ahí está. Quemada. Afuera, Bicu. Bicu, quemada. Para el otro lado. Eso. Uh. Yo te digo una cosa que no van a descansar. No, la cabeza me parece. Ay, lo quemó. Está quemado. Quema el otro. Rojo, verde. Uh. Quema, quema. Quema, quema. Quema. Está quemada, Brenda. Sí, sí, obvio. Está quemada. Vamos. Vaya delegada. Pase. Para el otro lado. Para Brenda. Brenda, para, 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 para. Brenda, todavía no saques. Vamos a hacer una cuenta, chicos. ¿Cuánto tienen en cancha? Vamos a hacer un repasotito. Dos, cuatro, cuatro y cuatro. Están iguales. Sí, cuatro, cuatro. Bien. Pará. Del rojo quedaron los dos del... Las dos selecciones. Y del verde uno solo quedó. Sí. Bien. Listo. Seguimos jugando. Vamos, atención. Dale. Dale, ya. Epa. Y pido coco ahí. Le tiró al chico de la selección. No llegué a ver si picó antes la pelota. Y luego con las luces. A este momento van empatados el rojo y el verde. Si pica no vale. Listo. Si pica no vale. Ahí está. ¡Quemado! Se vengó el compañero por quemarlo. Ahí pica, ahí pica. Ahí pica, me parece. Bueno, hay internas en la selección. El verde se quedó sin los jugadores de la selección, ¿eh? ¡Quemado! Cuidado con la línea, por favor. Está fuera, está fuera. Lo agarró. ¿Qué pasó? Pará, ¿qué pasó? Claro, sí, sí. Pará, no, no, pará. El que está fuera no cuenta. Pará, quema lo que nada es. ¿Qué pasó? Contame qué pasó. No tocó el piso. Él agarra. En el quemado no vale. La agarra el compañero. No toca el piso. No toca el piso. Si no toca el piso y la agarra el compañero, sigo en juego. Me salvo a mi propio compañero de otro equipo. Vos tranquilo, vos tranquilo. Vos tranquilo. Está todo bien. Uy, calma, calma. Está todo bien. Juaní, el técnico está diciendo otra cosa. ¿Qué dice? Claro, el que está fuera y en el quemado no cuenta eso. Exactamente. No dejas de llorar. No vemos de reglas. Escuchame. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el quemado no cuenta agarra, pero igual está fuera el jugador. Está fuera. Está fuera el jugador. Perdón, disculpen. A nosotros, en nuestras reglas, nos dijeron que el quemado es cuando toca a la persona y toca el piso, ahí está quemado. Si otro lo salva, lo salvó. No tiene que agarrarlo. O sea, acá en combate es majestuoso. Hacemos nuestra propia... Sí. Nuestra propia regla. Está buenísimo. Bien. Combate. Esto es combate. Además, eso es siempre que le agarra uno de tu mismo equipo, no si lo agarra otro de otro equipo. Sí. Bueno. Bien. Entonces, jefe, ¿cómo queda esto? Bien. A ver qué dice jefe. Vamos a jugar el punto de nuevo, por favor. Bueno. Bueno, ahí está. ¿Cómo, maestro? La diferencia entre el dodgeball y el quemado... ¿Cuál es la regla? En el quemado, las reglas varían. En el dodgeball no. Entonces, en el quemado no hay problema en cambiarlo. Ah, ahí está. Muy bien. Bueno, jugamos. Bueno, listo, listo. Arrancamos. Seguimos, dale. Adelante. Dale. Dale. ¡Quemado! ¡Quemado! Otro jugador de la selección, ¿eh? Sí. Viste que nos hacen muchos pases, ¿no? No. Poco pase, Tito. Y va a quemar ropa. Sí, es como encendedor nuevo, Tito. ¡Ay! ¡Lo quemaron, Seba! ¡Quemado, Seba! Se tiene que llevar la pelota, Sebastián. Vamos. Dale. ¿Cómo va quedando, Tito? ¿Cuánta gente tenemos de cada uno? Dos del verde y tres del rojo. ¡Quemado! No. Está quemado. Se quemó. Se quemó todo. Estuvieron hablando, dice. Está quemado. Basta de gritar. Está bien. Sí. Hay que seguir. Perdón, pobre, porque él nos mira con una cara. No, pobre yo. ¿Qué? Yo también. No, como en realidad, el quemado jugamos acá, bola de fuego. Pará, explícale al presidente de la federación cómo es, ¿no? Un poquito majestuoso. Explícale vos cómo es al presidente de la verde. Es completamente otra regla distinta a la de ustedes, a que juegan profesionalmente. Entonces, esto que hizo Congo, lo habíamos preguntado en la charla de juego y está bien. Que se puede agarrar mientras no pise la línea. Exacto. La pelota. Muy bien. En el quemado, las reglas varían. Claro. Está bien. Está listo. Seguimos. Igual está quemado él. Sí, está quemado. Está quemado. Está quemado. Sí, sí, la vamos. Vamos, adelante. Esto es más difícil que el mundial, ¿eh? A ver, a ver. Primera y última. ¡Quema! Exacto. Ahí está. Está quemada. Está quemada, Mica. No, está quemada. Sí, está quemada. Está quemada, Mica. Quema, Mica. Pasa. Eso. Cuesta salir, ¿eh? Sí, no le gusta a nadie perder acá. Le pegó, le pegó, ¿no le pegó? Le pegó, le pegó. Atención, chicos. Tocó en el pie. Tocó en el pie. Le pegó en el pie. Ahí está quemada. Ahí está quemada. Ella está quemada. Ella está quemada. Dice que está quemada. Ahí está quemada, chicos. Ya está. Afuera. Bueno, listo. Ya está quemada. Está quemada. Basta. Bueno, ya está. Ya lo dijo. Listo, seguimos. A jugar. Basta. Está quemada, Diana, chicos. Sí, siga. Hacen lo que quieran, chicos. Dale. No puede ser una regla. Dale, ya está quemada. Ahí está quemada. Basta. Basta, andá para allá. Y vos cambiate. La señorita Diana está quemada. Por favor, vaya a colocarse en su lugar. Pará, pará. Pará. ¿Sabés qué? En serio. No. ¿Qué pasó? Jefe. Sí, dígame. No podemos invitar a nadie más. Porque nos portamos mal. Estamos quedando mal, ¿no? Estamos quedando mal. ¿Vos sabés qué pasa? Por ejemplo, yo a mi casa viene gente y, no sé, limpiamos la casa, ponemos el mantel que nunca usamos. Nos trata bien, ¿no? Bueno, ponemos el mantel que nunca usamos, usamos cubiertos los que no usamos. Usan cubiertos, punto. Claro, ¿sabés qué? Los platos son otros. Si no, en casa tenemos lo de las tapitas y ponemos un pango arriba, ¿viste? Claro, bueno. De las gaseosas. Está bien. Entonces ahí sacamos y nos portamos distinto en casa. No sé, los nenes no se manchan. Y acá es todo, ¿viste? Yo creo que todavía nos podemos redimir. Inténtelo, inténtelo. Bueno, voy a tratar. Ponga una sonrisa y vamos a... Bueno, pará. ¿Qué quedó? ¿Uno con uno de cada equipo? ¿Eh? Yo ya no entiendo nada, porque no sé cuáles son las reglas de todas las reglas que hicieron. Ya está. Vamos, siga el juego. Vamos, a jugar. Vos sabés que no lo entendí, nada. Ahí está. Ahí se quemó. ¡Quemada! ¡No! ¡Vos vítelo! ¡Chau! ¡Está quemada! Sí, está quemada. Le quemó la pelota, ¿no? Listo, fácil. No va el denegado. Está quemada la productora. Ahí está. Quedaron uno y uno, tinto, ¿o no? Sí, pero... Ya está el delegado del equipo verde, que tiene tres vidas. Sí, tres vidas. ¡Ah! Primera vida para el equipo verde. Le quedan dos vidas al señor Combo. Dos vidas. Vamos. ¿Y Mike cuántas vidas tiene? Una, porque no es la delegada. No es la delegada. Todavía no entró el delegado del equipo rojo. A ver. Se está como definiendo la situación, ¿eh? Sí. Pico, 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 pico. ¡Quemada! ¡Pico! ¡Pico! Está quemada. Bien. La pelota picó antes de haber tocado al delegado del equipo verde. Por lo tanto, no perdió ninguna vida. Sigue con dos vidas el señor Combo. Sigue con dos vidas, Coquito. Vamos, adelante. Ya entró el delegado del equipo rojo, ¿eh? Sí. Tres vidas para el equipo rojo, dos para el equipo verde. Bien. Le pega a Kongo. Le queda una vida al equipo verde. Y Combo queda con una sola vida. Hasta el momento, Coco tiene las tres. Quemada. Una, dos vidas para el equipo rojo. Bien. Ahí lo quemaba a Kongo. Juego para el equipo rojo. Juego para el equipo rojo. Qué definición, ¿eh? Mamadera, ¿o no? Sí, pero hay que suspender los conflictos ya. Muchos conflictos. Listo. Es una utopía. Bueno, pará. Ahora vamos a hacerlo llamativo ahora. Pará. Vamos a hacerlo lindo ahora. O sea, toda la selección de dodgeball contra combate van a jugar, ¿sí? Bueno. La selección de dodgeball por un lado, el rojo y el verde por el otro, ¿sí? Con las reglas de dodgeball y ponés seis pelotas, haces lo que quieras, ¿sí? Seis pelotas, traemos un hipopótamo, lo que vos quieras. Muy bien. Pero, sí, juguemos al dodgeball ahora. Y se terminó. Ahora sí. Todos los de combate contra toda la selección. Sí. ¿Eh? ¿Te parece, Tito? Sí, me parece bien. Puede estar bueno. Seis pelotas con todo, Tito. Porque acá no hay que catimar, viejo. No, no. No hay que catimar. ¿Qué pasó, Coquito? Jefe, mientras que juegan los chicos, podría ver la replay de la última que me dicen que me pegó y la agarró uno del equipo contrario. ¿Cómo no? Para que lo tenga en cuenta mientras que juegan. Perfecto. ¿Lo vas a jugar vos, Congo? Sí, jugá también. Sí, juega. Todos van a jugar, chicos. No se queden afuera de aburridos ahí. No, no. ¿Querés jugar vos, Tito? No, está bien. Como quieras. Si querés que juega, juegue. ¿Qué pasó, Tito? ¿Qué pasó, Tito? ¿Qué pasó, Tito? La selección de jugadorazos que tenemos en combate. Están todos ahí. Yo sabés que me quedo tranquilo en combate porque está el gerente. Tiene una pinta de jugar bien. Bueno. Es que es impresionante. Seis pelotas, la reina de dos, con todo. Señores. A full. Esto es... Combate. 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 Dodgeball. Ahí comienza, Tito, mirá. Quemado, Paco. Es como un par de dos. Es como un par de dos. Ah, bueno. ¿Qué, sacuden pelotazos? Para que se... Con todo avance, Juan, eh. Combate versus la selección argentina de Dodgeball. Nos quedamos sin estudio hoy, eh. Quemado. El gerente está quemado. Ah, bueno. Ay, quemado otro mal de la selección. Quemado, Mike. Quemado, ¿cómo estás? Que van a... ¿Cuánto duró un partido de Dodgeball? Nada. Quemado el gerente. Quemado el gerente, no puede tirar eso. Quemado congos. Y Cammy también. Quemada, Cammy. Ah, bueno. Es un incendio esto. Está quemado el gerente. ¿Qué hace? Ya está. Locos. ¿Perdieron todos ya o no? Vuelven a entrar. ¿Qué hace, querente? No olvido de que vuelven a entrar. ¿Qué hace, qué hace? No, ven, ven, querente. Falta. Pero, ¿qué hacen? Señores. Pero, hay gente que está quemada. Hay gente que está quemada y volvió a entrar. Sí, no entiendo. Lógicamente, va a dar una selección. Sí. Y quedó Dye sola. Quedó Dye sola, es verdad, ¿eh? Dye sola quedó. Pobrecita, claro. No, no, no. Pero, papá, tenía todas las pelotas así y puso la carita del gatito de Shrek. Y yo decía, no, no me tiren a mí. Y ya está. Exacto. Ya está. Ganaron los chicos. Está bueno. ¿Sabés qué? Te quiero preguntar. La gente que se quiere venir. La gente que se quiere, por ejemplo, anotar, jugar. ¿Cómo es? Están todos invitados a participar en la Federación Argentina de Dodgeball. Esto es, tenemos, bueno, nuestras redes, Facebook, Instagram. No sé si después las van a pasar. Si no, los esperamos. Dodgeball.ar es el Insta. Dodgeball Buenos Aires, el Facebook. Y, bueno, pueden encontrarnos en Ábalos 1036, que es el club viejo muchachos donde practicamos siempre. Perfecto, listo. Ahí está, chicos. Gracias por haber venido. En serio, ¿eh? ¿Sabés qué?